Oye, ¿y qué más me dijo? Se ha sucedido todo, la cosa del mal tiempo que está loco, porque normalmente llueve y no sabes loco, porque vas a comer caracoles Ay, mis gafas Y ahora ya aquí estamos Hay mucha, poca gente y estamos dándolo todo Y los que estamos son los mismos Ay, qué bien, qué arte, qué arte tengo Esa, no me lo digo Yo no estoy de amarillo Está la añade recogida Bueno, sí Bueno, calaveras Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la calle, ¿no? ¿Qué?